Establecido en los ordenamientos legales como declaración de procedencia, es una de esas prácticas que nos alejan de la sociedad, pues el pueblo no sólo otorga inmunidad a quienes hacen las leyes, sino también a una larga lista de servidores públicos pertenecientes a los poderes del Estado, a saber, diputados locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces, procurador general de justicia, presidentes municipales y los titulares de los organismos autónomos reconocidos por la Constitución. El pueblo es un privilegio otorgado a los servidores públicos que se ha denunciado, que en la práctica se traduce en la imposibilidad de que un tribunal judicial, local o federal, ejecute sus funciones en contra de quien está investido del carácter de servidor público, descrito tanto en la Constitución local como en la federal, durante el tiempo en que ejerce su encargo como tal, sin que previamente se haya declarado por un órgano del Estado que ha perdido el impedimento para ser juzgado, en el caso de Querétaro, por la legislatura del Estado. De esta forma, el pueblo se ha convertido en un ingrediente más para ensanchar la brecha entre gobierno y sociedad y dejar estancadas muchas iniciativas que, de verdad, podrían servir de mucho al progreso social y a la consolidación del Estado de Derecho.